El precedente de la reina Leticia que marca su reacción a la primera historia de amor de la princesa Leonor. La princesa Leonor ha vuelto a España a pasar las vacaciones con ganas de recuperar su agenda institucional, pero también con un nuevo amor, tal y como ha explicado Pilar Er en su blog de lecturas. La joven ha pasado este periodo junto a un compañero de colegio, que se ha desplazado junto a ella a Madrid para pasar estos 10 días de parón en el UUK Atlantic con Litegales. Un nuevo amor juvenil en el que Leonor ha contado con el apoyo de sus padres, los reyes Felipe y Leticia, quienes han cedido ante la idea de que su hija acudiera a España acompañada durante las vacaciones. Ni la madre ni el padre pusieron el grito en el cielo, porque ambos saben que no hay que prohibir, sino ceder, tolerar y ayudar cuando todo, inevitablemente, acabe por romperse, ha explicado Pilar Er sobre la reacción de la consorte ante la nueva ilusión de su hija. Una reacción de lo más entendible si se tiene en cuenta el pasado amoroso de la reina Leticia. Según apunta Er, la consorte debía rondar los años de la princesa Leonor cuando se enamoró de Alonso Guerrero. Una relación que en un principio no convenció nada a sus padres, quien no la apoyaron del todo, por lo que ella tomó una drástica decisión, marcharse de casa. Los padres no se lo tomaron bien y, el día en que cumplió su mayoría de edad, abandonó el hogar familiar y se fue a vivir con Alonso. Después de muchas idas y venidas terminaron casándose, y al cabo de un año se divorciaron, asegura nuestra compañera. Un precedente que marca ahora la visión del amor de la reina Leticia, una mujer moderna, como la de Finer, que apoya a su hija en esta nueva etapa de su vida. Así, la mujer de Felipe VI va a estar al lado de Leonor para que no repita sus pasos en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!